Ha llegado el momento de cerrar la segunda ronda de emparejamientos. 8 a 7 la pizarra a favor del equipo de los contendientes. A continuación, por los famosos Anissa Guajardo y por los contendientes Lupita Gavinaldo. ¿Modas entradas? ¿Listas? 3, 2, 1. ¡Listo! Lupita Gavinaldo. Vamos, agárrate. Buscando el match point, el noveno punto. Anissa Guajardo buscando el empate en la pizarra. ¡Rub! ¡Y ya! Lupita Gavinaldo se recuperó. ¡Apúntate acá! ¡Ya está! En el tercer nivel, de arriba hacia abajo en el circuito anfibio de la noche de hoy. La mexicana de Brooklyn contra la mexicana de Fresno a California. Un abrazo a la familia de Lupita allá en Brooklyn. Un abrazo. Realiza el Fresno a California. Dos grandes representantes de cada uno de estos equipos se están batallando, dándolo todo. Dos atletas muy rápidas. Lo que está sucediendo en el marcador es el resultado. En el formato de competencia a la noche. ¡Ya! ¡Apúntate aquí! ¡Ready! Los emparejamientos pasados. ¡Hacia abajo, amuélgate! ¡Abajo! En el nivel que tiene cada uno de los atletas. ¡La mano arriba! ¡Fuera! De efectividad de victoria de una suya temporada. ¡Vete, vete, 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 vete! Ya llegaste. Enfrentado a los mismos toda la noche. Y aquí está el resultado. ¡8-7! ¡8-7! ¡8-7! Aquí en esta carrera. Vamos a ver qué hace a Lupita. Le cayó la tapa en la cabeza. A Lupita sigue batallando, Lupita. ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, Lupita! ¡Vamos, Lupita! Que no sea nada grave. ¡Entrada, Lupita! La tapa y se regresó y le pegó en la cabeza. ¡Cabeza fría, Lupita! Está batallando. Anissa con la cabeza. Ya coloca primero a Lupita. Están iguales. ¡Arriba! Tiene la ventaja, Anissa. Están iguales ahora. ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! Alas levantan la tapa y siguen lanzando. Están iguales. ¡Vamos, Lupita y Anissa pueden lograr la victoria! Tiene a Anissa. Le quedan dos disparos. Falla. ¡Lanza, Lupita! Coloca a Lupita en posición en oro. Está para cualquiera de los dos. Le piden velocidad a Anissa. ¡Lanza, Lupita! ¡Derriba, Lupita! ¡Lanza, Lupita! ¡Falla! ¡Anissa, falla! ¡Está para cualquiera de los dos! ¡Todos se ponen en pie! ¡Ustedes en la casa lanzan a los dos! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Cerebra el equipo de los contendientes! La estafeta de la indestructible golpeó primero el tótem de dos colores. Con un final muy cerrado, Lupita Gavilanes pone la victoria y el noveno punto recuperándose. En el circuito anfibio después de un gran golpe en la cabeza. ¡Nueve a siete la pizarra! ¡Y su tiempo! ¡Dos de los cinco cuarenta y dos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.